Música ¡Hombre! ¡Hombre! Ay, sí, sí, mulata, con el swing que arrebatan Con el swing que arrebatan, esa linda mulata Ay, sí, sí, mulata, con el swing que arrebatan Arrebata, mi mulata, arrebata esa toquera Música Mi mulata colombiana, mulata dominicana Mulata latinoamericana, en especial puertorrique Mi mulata, mi mulata, sandonquea Mulata, mi mulata, mulata, mi mulata Oye, mi mulata, mulata, mi piel me arrebata Mi mulata Canela, 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 me desespera Mi mulata Mi mulata Música Música